Vamos al glamour. Quiero que por favor me hagan un close-up. Hoy sí lo voy a pedir. Ay, no, por favor, Elisa, no lo hagas. Estoy muy hinchada. No salgas del closet. No, sí. Estoy muy hinchada, comadres, pero no sé si notan ya lo que me hice. No, tampoco, no exageres con el close-up. No sean tan exagerados. No seas tan exagerado. Más para atrás. Que me gites el close-up, que no estás poniendo lo que hasta ahí. Bueno, ahí estamos. Comadres, di el paso. Me hice los hilos tensores. No, ¿en serio? Qué bueno. Esto fue el sábado, comadres. Estoy todavía muy hinchada. Yo tenía mucho miedo a hacérmelos. Vean ahí las imágenes. ¿Por qué? Porque les sacaba precisamente a la inyección. Vean ustedes. Déjenme decirles que primero me pusieron cremita para no sentir el piquete de la inyección con la anestesia. Vean ustedes, ahí me están introduciendo los hilos. Mucha gente, por ejemplo, utiliza muchos. A mí me dijeron que por como me encontraba, era suficiente nada más con tres hilos que me pusieron en esa parte. Yo lo que sí había notado ya en los últimos meses, comadres, es que esta parte de los cachetes ya se me había vencido. Ya lo tenía, hagan de cuenta esto aquí. El cambio fue inmediato. Les vamos a poner primero una fotografía para que ustedes vean cómo me encontraba yo antes de hacerme. Digo, hay muchas fotografías, las pueden ver en mi Instagram. Pero para que ustedes vean cómo estaba yo antes de que me lo pusieran. Vean esta parte de la mandíbula. Esos cachetitos ya los tenía y ahí se ve la cara completamente ovalada. Ahora, después de que me hice esto en Ecológica, vean ustedes cómo la cara se ve. Yo te veo mucho mejor. Más fresca, más afilada. ¿Ahí con qué? ¿Ahí dónde eres? Ahí estoy en Ecológica, antes de que me los hicieran. Ah, así es antes. Sí, disculpen, estoy sin maquillaje. Vean ustedes. Y lo que yo, por lo que me estaba deteniendo, porque ya estoy en la edad de que me los puedo hacer, yo me estaba deteniendo por sacatona, por el dolor, porque se ve muy impresionante. No lo podemos negar. Estás de cuarto ahí, despierte, que te lo estén metiendo. Y estás despierta porque no es necesario que te duerman. Son de las cosas y los procedimientos que nos podemos hacer, comadres. Y vamos a salir con un cambio. No, está bien. Vamos a pasarles un video. En este video me veo muy hinchada. Obvio, pero eso tiene que tener un proceso. Porque fue inmediatamente después de que me los pusieron. Adelante. Bueno, les voy a presentar a mi comadre, la quinceañera. Bueno, ahí sí me ven que estoy muy hinchada. Me advirtieron que desde un principio, como me tuvieron que poner más anestesia de un lado, lo que hincha es la anestesia. El COVID. Pero ahí vean cómo la barbilla se ve completamente afilada. Digo, ya se me quitó. Ahorita si me venía, no estoy tan afilada como ahí, porque eso fue en el momento. Entonces, fíjense ustedes. Este paquete ustedes se lo pueden hacer. Y fíjense lo que incluye. Se llama Mami Makeover Plus. Divino. Regresa. Esto es una cosa que la vamos a manejar este 2022. Incluye los hilos tensores. También, esto yo no me lo hice porque no lo necesité, el Foxy Eyes. Ahora, si hay algo que tú no necesites, lo puedes intercambiar por otra cosa. Es cuestión que te pongas de acuerdo con Fátima. También vienen los hilos de colágeno, mini hilos de colágeno, que estos son los que te puedes poner en el cuello. También incluye el Botox, si es que tú lo necesitas, y el Filler. Si es que tienes por ahí un hoyo o algo que se te haya ya, pues por la edad ya el colágeno ya no lo esté produciendo. Y de moño también tiene un facial, mi querido. Y te van a regalar, si tú hablas en este momento a Ecológica, para poderlo pedir, un set con seis piezas de cremas rejuvenecedoras. Esto tendría un precio aproximado de 500 dólares. Y también te van a dar 500 dólares de descuento, comadre. Es el momento de que tú llames. El teléfono, mi querido güerito, es... El 323-022-0022-323-888-8805. ¡Vamos, Ecológica! Comadres, da el paso. Vas a salir con el cambio inmediato. Te felicito, Elisa. La verdad que me siento muy orgulloso de tener una mujer tan valiente que se arriesga todo. Y te salió bien. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.